¡Hola! ¿Cómo están muchachas? Las traje de nuevo de Sobre Ruedas conmigo Al sobre que las estoy trayendo es el de Rivera del Bosque Aquí en Ticonaba, California Y los traje en esta ocasión aquí Porque es el que regularmente venimos Queremos ver si podemos cumplir otro reto De armar un outfit Pero ahora de otoño Vamos a ver qué nos encontramos Por menos de qué les gusta ¿200 pesos? Vamos a ver si lo cumplimos No se olviden de suscribirse al canal Y de seguirme en todas mis redes sociales Por aquí se las voy a estar dejando Y al final del video ya saben Les muestro lo que conseguimos Si cumplimos el reto o no ¿Me acompañan? ¿Qué traje tiene los amarritos? ¿Y esta? ¿Esta? 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 ¿Es en 200? No entra en el reto En 150 te lo dejo. ¿La camara en cuánto lo trae? 250. ¿Dónde se fueron? No, pero... Está muy bonita. Yo me la medí y me... Pero yo te... Es muy diferente. Vamos a ver qué hay aquí. Hay mucha blusa nueva ahí. Blusa, falda, vestido. ¿No te acuerdas de lo que te dije? Mira, esto es cero. ¿No me gustó la camara? Perdón. ¿No me gustó la camara? Sí, pero... ¿Qué precio tienen los pantalones? ¿Como cuál? ¿Cómo es? Ese... 150. Ahorita nos vemos de regreso. Sí, está muy bien. En 20 pesos. Ya nada más nos va a faltar agarrar un pantalón. A ver qué nos encontramos. En 20, ¿verdad? ¿Qué precio tiene la cartera? ¿Qué precio tiene la cartera? ¿No quiere salir la cartera? Chicas, ya llevo casi medio sobrevuelo. Y apenas voy a ahorrar una cartera. ¿20 pesos? ¿20 pesos? ¿Te da una huequita? No, sí salí, no te saco la cama. ¿De la Nasa? ¿De la Nasa? ¿Se está vendiendo 30 pesos? ¿Tú sí ya el trato? ¿Está vendiendo 30 pesos? Ahí voy. No, no te saco la comida. ¿En qué tiendas? ¿Cienero tiene el trato de las manos? Toca de las manos, también tiene. ¿De la Nasa? ¿En qué tiendas? En qué tiendas? No, 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 no. Espera, mi hija. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Del 10 de 100? ¡Sí, Lobo! ¡Sí, Lobo! ¡Sí, Lobo! ¡Namó el capiño, el coco, cebado, el limón! ¡Cayote, Lobo! ¡Sí, Lobo! ¡Namó el capiño, el coco, cebado, el limón! ¿Qué pasa? ¡Ay, padre! Sí, pero acuérdate que me hiciste servicio. El niño tengo que reclamar. Sí, pero te acuerdo que le compré el libro al niño. Pero no puede ser. ¿Es el limón? ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En 10 pesos. Está bonito, ¿verdad? Voy a llevar los dos. Por 20 pesos. No puede ser. Los dos. No puede ser. No puede ser. No puede ser que te lo rebaten. Tengo cada uno, ¿verdad? Chicas, ya se nos hizo de noche. Llegamos como a las 4 de la tarde. Ya son las 7.20 de la tarde. Y no sé si les había comentado, pero este sobre ruedas es de tarde noche. Los puestos se empiezan a quitar alrededor de las 10 de la noche. Y todavía hay un buen de puestos. Todavía no recuerdo todo el sobre ruedas. Bueno, chicas, ya llegamos a casa. Ya es de noche. Ya son aproximadamente las 9 y media de la noche, casi 10. Y les quiero mostrar lo que estuvimos consiguiendo. Y la verdad superamos el reto muy bien. No gasté ni 200 pesos. Gasté 190 pesos. Pero no armamos un outfit. Armamos dos outfits. Hasta pudiera ser tres combinaciones. Y les quiero enseñar lo que para mí fueron las gangas del día de hoy. Las especiales fueron unos blazers que me estuve encontrando en un puesto. Que son estos, este blazercito en tono cafecito. Y es de esta marca. Es talla 10. Como pueden ver, trae hasta su forrito por dentro. La verdad se ve de muy buena calidad el blazercito. No les voy a estar armando los outfits, muchachas. Eso se los dejo para otro videito. Y este me salió en 10 pesos. Junto con este otro blazer en tono negro. Me encantaron porque son como larguitos. No son a las cinturas. Son un poquito más largos. Vean, también viene con su forro. No viene nada maltratado. Trae forro en las mangas y todo. Todo es de esta marca. En talla L. Y me quedó muy bien. Trae todos sus botones. Se los muestro de este lado. Aunque, bueno, nada más es de un botón. Aunque yo la verdad casi nunca me cierro los blazers. Siempre los uso así abiertos. Lo otro que me estuve encontrando fueron unas blusitas de invierno. Dije que iba a armar outfits de otoño. Pero no son para invierno. Y es esta blusita de encuello color gris. En 20 pesos. Muchachas estuvieron viendo que la compré en 20 pesos. Y estas, la verdad, son básicas ahora para el invierno. El color negro, el color blanco, gris, café. O color tierra, como terracota. La verdad, se usan mucho. También estuve consiguiendo esta blusita. Me encanta, me encanta este material. Porque aparte que son calientitas. Son, este, muy básicas y muy fáciles de combinar. Y este es de esta marca. Y es en un talla, a ver. Creo que le vi que era L. Sí, es un talla L. Yo personalmente, muchachas, siempre le ando quitando estos cordoncitos. Porque siempre que te las pones, ahí andan los cordoncitos de afuera y eso. Yo sé que son para no maltratar la, el tipo de blusa y colgarlas. Este, para eso sirven. Pero la verdad, siempre a mí me molestan. Díganme si ustedes también se los quitan o no les molestan y se los dejan. Y si les sirve para colgarla. Yo personalmente se lo quito. Estuvimos encontrando un pantalón en tono gris. Este también se me hizo súper barato. Es un pantalón de la marca H&M. En talla 12. Y la verdad, está enterito. Es un pantalón no tan entubado. Pero tampoco es tan recto. Me gustó mucho. Este también, pues, es muy combinable. Con muchos colores. Yo siempre trato de comprar prendas que pueda combinar con muchas cosas. Para poder armar más outfit y así. Y no verse siempre con lo mismo. Que no todo se vea igual. Me estuve comprando también el pantalón gris. Me salió en 30 pesos. No sé si les dije. Y este me salió en 40 pesos. Es de la marca Tiner. Es en talla 11. Estos pantalones los manejan en la tienda de Coppel. Si mal no recuerdo. Es así como desbastillado de abajo. Ese sí es entubadito. Y pues, ¿qué les digo? La mezclilla es súper básica. ¿Quién no tiene unos jeans de mezclilla? Otro pantalón que me estuve encontrando fue este. Y es nuevo, muchachas. Miren, traía hasta su etiqueta. Es de esa marca. Es un talla 13, 14. Dice que es stretch. Pero la verdad no estira nada. No tiene mucho stretch que digamos. Y me encantó porque andaba buscando un pantalón que fuera acampanado. Para que vean que también podemos encontrar prendas nuevas a muy buen precio. 50 pesos me lo dejaron. Y la verdad se me hizo súper bien. Súper bonito. Sé que podemos armar unos outfits muy bonitos con él. Y bueno, muchachas. Es todo lo que estuve encontrando el día de hoy. Esperen el videito de los outfits que vamos a estar armando. Muchachas, no se les olvide dejar un comentario de cuál fue su prenda favorita. O cuál creen que fue la mejor compra del día de hoy. La verdad me encanta leerlas. Y eso me ayuda mucho para saber qué es lo que más les gusta. Qué contenido es el que más les gusta del canal. Ya sea la decoración, ya sea manualidades. Este, los outfits. O si les gusta que los lleve a esos recorridos como el día de hoy. O díganme si les gustaría que hiciera un nuevo reto por menos dinero. O si alcanzo a comprar todo un outfit en menos de, no sé, una hora. O que ustedes escogieran alguna temática. No sé, no sé. Déjenme en sus comentarios si les gustaría un reto de esos. Y pues vemos si lo podemos cumplir. Gracias por ver el video. Si aún no me sigues, te invito a que lo hagas. Y te suscribas al canal. Actives tu campanita de notificación. Y si te ha gustado el contenido, pues me ayudarías mucho si compartieras este video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Besos y bendiciones.